Prepara tu mejor infusión, cafecito o mate, que te acompañamos para que te despiertes de buenas y brilles más que un aro de luz de influencer. Bienvenidos al Latemañanero de Radio Z, con la conducción de Scarlett Neira. Cada mañana será una experiencia llena de entretenimiento y buenas conversas. Nos encontramos todos los lunes y viernes a las 9. Te esperamos aquí en Radio Z para disfrutar tu Latemañanero. Aló, aló, ¿se escucha probando? ¿Se escucha tono, sí o no? ¿Sí? ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días, buenos días, mucho gusto. Comenzamos el día de hoy en Latemañanero. Estoy como en los programas matinales, mucho gusto, buenos días. El día a día, el 13, ¿cómo es la...? No sé, no lo sé. Buenos días a todos, sé. Claro. Siendo las 9.3 minutitos, comenzamos en este Latemañanero, con energía, con el power, para dar a conocer el clima, los titulares y temas de entretención que hoy en día están en boga y a todos nos interesa. ¿Cómo estáis, Rodrigo? ¿Cómo estáis, Carla? Dijimos que están bien. Estamos bien. Por acá, ¿todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Me siento iluminada hoy día, como que la luz la tengo así. Así en la cara. Sí, pero estáis pulmada para un lado. Cállate que por un lado estoy iluminada y para otro estáis oscura. Así. Sí, porque la iluminación la puse como las pelotas. Después la voy a arreglar, más rápido. Claro, no era necesario. No era necesario. Oye, bien, me gusta saludarlos, que ustedes nos estén oyendo aquí, como siempre, nuestros queridos auditores de El Latte Mañanero. ¿Vamos con el clima? ¿Te parece, Rodrigo, al tirito? Porque hay que decir que la verdad la contingencia ha causado estragos, está en estado de catástrofe ya en la región del Bío Bío, las clases suspendidas también, bastante movimiento con ello, con este sistema frontal que ya está en el sur de Chile, va a llegar el jueves a nuestra ciudad de Santiago, lindo y querido, dos días, jueves y viernes, así que sacar su chaquetita, su parquita, abrigarse y a tomar las medidas necesarias para, obviamente, no mojarse y rafiarse. Eso, mojese por dentro, no por fuera. Pero, Rodrigo, Dios mío. Sí, bueno, ya, ya, está bien. Eso, 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 ya, vamos con el clima del día de hoy, contando que van a estar hoy los cielos en Santiago principalmente cubiertos, cielos cubiertos, y se esperan intervalos nubosos con lluvias débiles en la madrugada, ¿ok? O sea, podríamos deducir que hoy día miércoles la lluvia no empieza mañana durante el día, sino que empieza hoy en la madrugada. Sí, de hoy para mañana, de hoy para mañana. Hay dos modelos que siguen los meteorólogos, un modelo europeo y otro gringo. El modelo europeo dice que podrían caer 50 milímetros. Y el modelo gringo dice que podrían caer 100. ¡Oh! ¿Qué cuantos ya? ¿Cachai? Por eso los meteorólogos están bastante, no sé si asustados la palabra, pero sí hay que ponerle ojo a este frente de mal tiempo, porque no hemos tenido como este, uno es, no sé, hace 20 años. Estaban diciendo... Decía, en un documento decía, hace 140 años. ¡Cacha! ¡Oh! ¡Oh! 140. ¿Se acuerdan que en mayo estuvo lluvioso? Y también decía Jaime Lentón, estoy pasándole por la banda mega, que en mayo 22 años que no llovía, ha sido Santiago. Claro. En mayo lluvioso. Sí. No, pero yo prefiero mil veces que llueva, que esté en sequía, que no haya todo seco. Prefiero mil veces esto, porque tenemos reserva de agua para después. Claro. Eh, espérate que estoy aquí moviendo con la pauta. Ya. Entonces, en las temperaturas oscilarán entre 9 grados Celsius y 14 durante el día. La máxima se alcanzará sobre las 12 de la tarde, o sea, cuando suena la campanita. ¿Cómo que suena a las 12? ¿A las 12? Suena una cosita, ¿cómo? La campanita. ¿Dónde? No, pues no. A las 12 suena algo así, ¿cómo? ¡Pam! Campanita. Eso, qué campanita. En los pueblos, en los pueblos se toca, los bomberos tocan la sirena a las 12. ¿En el chileno? O sea, eso. Sí. ¿Cuál sur, vos? ¿Cuál sur? Bueno, dice, ¿dónde quedé? Bueno, a las 12 del día, ahí vamos a llegar a las 14 grados Celsius. Y tú y si a lo largo del día prevalecerá el viento moderado de norte con rachas que podrán llegar hasta 27 kilómetros por hora por la noche, ¿ya? Así que con este tiempo, ¿qué les parece si antes de los titulares nos vamos con una cancioncita? Ya dimos a conocer el tiempo. ¡Vamos! ¿Estamos de vuelta? ¿Sí? Estamos de vuelta. Regresamos. Ya. Excelente. ¿No te escuchas? Estás muteada, Scarlett. ¡Oh! Ahí sí. Aquí estoy, aquí estoy. Se autocensuró. Claro, me autocensuré alguna vez, porque me callé. O nunca me callo. Te estaba comentando que río comenzar con esta canción de T-Rex, glam de los 70, que a mí me gusta mucho, debo decir. Oye, vamos con los titulares. ¿Les parece? Sí, pero antes quiero mandar un saludo a jóvenes financieros que están con un proyecto de una educación de charla financiera. Cualquier duda que tengan de tarjeta de crédito, créditos en sí, jóvenes financieros nos pueden ayudar. Tienen su Instagram y del 17 de este mes van a estar en Carabineros dando charlas, porque ellos también van a colegios. Así que de verdad, tienen un aporte en la educación financiera, pero buenísimo. Y aparte, Larraín y los insistentes van a estar este sábado 15 en Zambolio, que también estuvieron en el programa de la educación financiera. Sí, así que ahí para ver si les sirve ese dato, si tienen alguna duda con la educación financiera, que nunca está de más. Así que un besito a Claudio. Un besito. Aparte que lo guito un amor. Lo vamos a tener en el programa, en el tema de enero. Ya hice un spoiler. Tienen que coordinar internamente primero, pues. Por supuesto, por supuesto, porque es súper importante la educación financiera en estos momentos. Oye, vamos a las noticias. Y ahí hice las últimas noticias. El LUM, en portada, Víctor Dalila con Isola Roja, con dos goles del delantero, oye Leo, Leo, súper poco, del ESN, ¿cómo es el resultado? CSK, del CSK de Moscú. Sí, Moscú, la selección ganó tres con cero en Paraguay, y en la previa. A Paraguay, porque jugaron acá, ¿no? ¿Qué dije? Con Paraguay. Ay, 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 en Paraguay, en Paraguay. Dijo a Paraguay, jugó con Paraguay. Jugó con Paraguay. Paraguayo, claro. Me confundí, no sé cuál fue la diferencia. Sé que jugó con Paraguay, pero acá en Chile, ¿cierto? Y ganó tres cero. Sí, tres cero. Ya, ya. ¿No vieron el partido? Antichilenas. No, yo no, del partido. Yo estaba en programa. Ah, en otro partido. Sí, estaba en programa. Ah, en otro partido. Yo y Carla estaban en otra parte también, ¿para qué estamos con cosas? Oye, me alegro que haya ganado, pero fue amistoso, esperar que la Copa América comienza en junio y termina el 12 de julio, por lo que tengo entendido, ¿no? Yo no sé nada de fútbol. ¿Cómo, perdón? Que comienza en junio, no sé qué día comienza, pero termina el 12 de julio. Yo me acuerdo de eso. ¿La Copa América? ¿La Copa América? ¿La Copa América? ¿La Copa América? Sí. En Estados Unidos, sí, señor. Estados Unidos, por supuesto. Parte Argentina con Canadá. Ellos dan el puntapié inicial. Y al otro día juega Chile. Los argentinos, yo los adoro. Besitos que tengo amigos argentinos allá. Oye, ¿qué más dice acá este 12 de junio? Estamos a 12 de junio, ¿no? Estamos a 12 de junio, ¿cierto? Sí. Oye, sí, pero sí. Mírcoles 12 de junio. Mírcoles 12 de junio. Por allá. Temporal envío-vío, desbordes de ríos y evacuaciones y suspensión total de clases. Lo hablamos. Alcalde Carter, Carter, Evelyn Mattel, no cree la utilización de FF.AA para perseguir delincuentes. Yo sí. Fuerza arma. Claro. Influencer de finanzas. Anda mucho chanta en redes sociales. Pero ¿cuándo no? ¿Cuándo no, mi amor? ¿Chanta de qué? ¿Qué? ¿Chanta de qué? Anda mucho chanta en redes sociales. Ah, ya, ya. Así como educando financieramente. ¿Eso es lo que entendí de esa noticia? Sí, es algo que tiene que ver con la parte de la final. Los conocimientos que entrega. Por favor, Dios mío. Oye, ¿qué dices? Situación crítica en el río-vío por las lluvias, decretan el estado de catástrofe y alerta roja, que es lo que acabamos de decir. Lo nombramos al comienzo, está el después, o sea, hasta el después. Está, estoy viendo Torrencial allá. Hay personas que ya han evacuado de su casa. Mal. Dice la madre, creo que había marejadas anormales. ¿Marejadas? Por favor, marejadas. Pronóstico para fronteados se mantiene entre 90 y 120 mm para todo el evento, con rachas de viento sobre los 50 kilómetros por hora. ¿Vieron? Oye, que va a esperar que no quede. Ya está quedando las tabletones, pero que no quede más, ¿cierto? No. Dependemos ahí de la naturaleza, así que. Sí, la Pachamama, que digo yo, tan linda. Que no se puede manejar, claro. Sí. Sí, el problema de que siga lloviendo es que la tierra ya no aguanta más absorción de agua, entonces por eso empieza a quedar ahí, ¿cachai? Ya, su capacidad de absorción ya está sobrepasada. Completa. Claro. Y a eso adicciónale que la gente es bien cochinita, como hablábamos la otra vez, que tiraban los papeles a la calle y tampoco limpian las canaletas y las comunas. Entonces eso también causa que quede más la escoba aún. Oye, dice, estudiantes de la salud van a paro, alegan maltrato en las prácticas profesionales. Están dos semanas en paro las chiles, que cobran... Como la vez como titana. Oye, cobran mensualidades, pero que son montos estratosféricos, sobre todo en los del área de salud que están ahí en Independencia. Sí, acá. Sí, entonces está bien que se vayan a paro, o sea, ¿cómo podéis tener, no sé, insalubre un lugar donde estáis haciendo práctica? De la Universidad de Chile, o sea, inviertan la plata en lo que corresponde, que inviertan un poquito en sus estructuras, si no solamente es todo estudiar, tienen que mantener sus estructuras. Es una universidad estatal. Junto con la Católica, exacto. No creo que tienen casos problemas, espero que no. Me imagino que no, porque tienen más lucas, más recursos, se supone, y mañana se van a votación nuevamente para ver si siguen o no en paro. Así que quizás pasan a la tercera semana en paro y perjudican a muchos chicos que también están pendientes con pruebas, así que que solucionen las cosas rápido. Exacto. Sí. Esa cuestión. Dice, efectivamente hay una tradición de las cosas con sangre entran. De las cosas con sangre entran. Ratifica a la doctora Ana María Arriagada, presidente del Colegio Médico. Wow. En fin. Espera que salgan adelante y que no estén más en protesta. Después dice, en otro titular, titulense, como decimos, de finanzas, anda mucho chanta en redes sociales, que habla sin conocimiento. ¿Qué es lo que está hablando? Dice, respondieron al rayado de cancha que anunció la autoridad sobre inversiones. Tiene que ver con la educación financiera. Las personas que generan contenido de educación financiera valoran que se regule su actividad. Acá están la Romina Capetillo, seca. Bueno, todos los que están ahí. Estuvimos acá en la radio en un programa. Tenía un... Sí. Estaba los miércoles con nosotros un ratito. Ella sabe mucho. O sea, si te querés informar, aparte, bueno, públicamente también está la CMF, que hay harta información en la página de los bancos también. Y si querés seguir un buen influencer, ahí tienes a los cuatro más grandes. Bueno, el Jóvenes Financieros y el Claudio, que sabe mucho también. Que va camino a ser influencer. Ay, me encanta. El tema financiero, sí. Sí, me gusta. Oye, dice, ¿por qué nos gusta tanto vivir cerca del mar? Oxígeno y yodo extra ayudan a la salud. Sí, obvio. No hay mejor calidad de día que estar cerquita al mar. Además que relaja el sonido del mar. Te pones feliz. Dice, multiplicación de proyectos inmobiliarios, parcelas y sitios y casas en playas. Algunos estudios plantean que estar cerca del mar mejor el ánimo. De todas maneras. Claro. Especialista asegura que en algunas playas donde hay alta población de algas, la brisa marina volatiliza, volatiliza, lo dice bien, el yodo, y eso puede ayudar a desconcestionar. Mucha gente se fue en pandemia, porque agarró todas sus cosas, las vendió y se fue nomás. Qué rico. Sí. El problema es que no hay mucha pega por esos lados. A menos que tengáis teletrabajo y dan lo mismo. Pero ¿sabes qué? Yo he conocido mucha gente que trabaja acá en Santiago y que viaja de Rancahu y de Viña y de los Andes, San Felipe, y viajan todos los días a Santiago. Oh, qué estresante. No, yo no podría. Yo lo encuentro estresante, pero yo una vez hablé con un caballero que ya era mayor y llevaba muchos años con esta dinámica y me decía que él era feliz con esa rutina y yo decía, oh, lo admiro porque yo lo encuentro agotador. Tienes que levantarte a las 4, a las 5 estar tomando el bus o así. Claro, como a las 6. Llegar aquí a las 7 para agarrar la locomoción colectiva, al metro, la micro, y llegar a tu pega a las 8. Sí, que entra a las 8. Oh, qué cansador. Este caballero era muy feliz. Era muy feliz. Y súmale que tú no puedes manejar un accidente en la carretera, ¿cachai? Cagaste, llegaste, weón, al mediodía. Es fácil. Tú no puedes manejar lo que pasa alrededor de la circunstancia. Claro, ¿cachai? Te puede pasar más de una vez al año si, weón, en la ruta para Viña pasan accidentes a cada rato, weón. A cada rato, weón. A cada rato. En la ruta que va hacia, ¿cómo se llama? San Antonio también. A la del Sol, está ahí pensando. A la del Sol, ¿cachai? Siempre está, siempre queda una, es que está cerca de Maipú, weón, está al lado de Maipú, entonces. De hecho, hay parte de Maipú, sí, pues entonces alguna cagada tiene que quedar ahí. No sé, yo lo encuentro complicado. No, yo no me metería en ese cacho, pero si tuviese teletrabajo, pues me voy, ¿cachai? Es un atado. En todas partes para los niños, así que es algo que se puede solucionar. Sí, la calidad de vida que le da a tu hijo. Hasta cierto punto, porque después ya la calidad de vida no es buena para los cabros. Porque no hay universidad y todo. Volvemos a la misma, ¿cachai? Es más complicado. Mira, dice que ninguna persona, ninguna persona por el solo hecho de respirar vista marina va a tener mejor funcionamiento cerebral. Manuel Arias, médico, dices. Sí. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Como dice el rey Julian, me gusta. Me gusta. Dice, desaloja en el edificio que solo este año había sido anallado dos veces. 65 personas, incluidos 20 menores. Allanado. Allanado, ¿qué dije yo? Anallado. No, te lo han de como el... Te lo han de como el otro del río de... Ay, no, ¿cómo que le hice? Ya. Dice, 75 personas, incluidos 20 menores, fueron ubicados por el municipio de Santiago. Oh, Dios mío. Qué increíble. Todos muy anallados. A ver. Dios. Ay. Oye, y el tema Prensa Rosa dice que de nuevo me sale esta niñita la Carlita de TikTok y la otra Carlita que se fue a TVN que tiene que aprovechar todas las... ¿Cómo dijo? Las oportunidades. La Carla Jara. Dice... ¿Es a TVN? Sí, algo de TVN. ¿Se fue para allá? ¿O no? Acá dice Carla Jara fichan TVN y tengo que aprovechar todos los momentos. Ah. Cómo le saca provecho al... ¿Cómo le saca provecho de una separación? ¿Qué puede, puede? ¿Para? ¿Para que gachis? Eso es la... Que no demanda. Claro. Y no digamos que eres conocido porque hiciste algo así grandioso sino que eres conocido porque bailaste en mi programa. Claro. Tú chingita todas estas cosas. Tú chugada que la gorda no baila. ¿Por qué? No, no, no. La Carla es... Cero... Todo lo que sea alegre le dice que no. Le baja el pulgar. Claro. Es como bastante... Todo lo que sea alegre. Todo lo que sea alegre. Ah, no. Si tengo a mi lado alegre pero no para bailar. Yo quiero... Yo quiero ir perreando a la... A Carla... A... Oye, pero si yo bailo de todo. Cuando voy a una fiesta yo no me quedo sentada. Yo bailo. Pero mal por un gorde. Imagínate cómo tan... La Carla perreando. Con la morocha. Ahora tengo que estar en consciencia. Con la morocha que le está mandando saludos a la morocha. Ay, linda, preciosa, mi morochita. Tu día me voy a decir por la mañana. Sí. ¿Ayer estuviste con ella? Sí. No te pude ver. Pero bueno. Un pulgarma muy bueno. Sí. De bruja. De bruja. ¿Cómo? Bruja y vos me tenés que decir. Ah. Toda, toda bruja. Oye, después, ¿qué dice? Oye, ¿vieron este argentino que escaló? Se creía arañita. Como una de ruja arañita. Sí, lo estuve viendo. Ah, sí. No, pero no es argentino. Andaba con polila de Messi, pero no es argentino. ¿No es argentino? Dios mío. ¿Dónde es? ¿Ah? No sé de qué lugar es. Sí, recién en la noticia. Dice, detienen a influencer que trepó solo con sus manos y sin armes en un alto edificio en Buenos Aires. Ah, sí. Tenía razón. Argentina. No, y después parece que lo llevaron a la cárcel porque excusa a los cuatro bomberos que lo rescataron. No, no. Y está el video, ¿ah? Aquí está el video. Detienen a influencer, claro. Oh. Qué mal. Influencer polaco. Polaco. Ah. Claro, una cosa es que lo haya hecho en Puerto Madero, allá en Buenos Aires, pero, y con la ponera de Messi, pero él no es argentino, es un influencer polaco. Mira. Eso es un influencer polaco. ¿Ustedes harían eso? ¿Esa locura de subir así como areñita? No, yo tengo tengo vértigo, así que no puedo. A mí me gustan los desportos extremos, pero pero con con la la seguridad, o sea, tirarme en parapente fue con seguridad. ¿Te has tirado en parapente, Carla? Sí, y lo haría. Ahora quiero tirarme sobre el mar. Lo tengo pendiente. Pero con el primero vais como con el como con un instructor o no, como amarrar a un tipo o nada que ver la primera vez. Sí, te tiras con alguien, ¿no? Solo hubiera pasado así. No se puede de una. Si tú haces el curso y estás certificado, tengo entendido que sí. Claro, sí, po. Pero si no, 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 no me atreves. Ahí no, o sea, arriesgada, pero no tanto. Es súper, es súper peligro. ¿Sabes por qué no, no, no dejan que se tire la gente así como así? Claro, que tienen que tener un montón de certificación y lo que decís tú. Mi hermano trabaja en mantenimiento aeronáutico. ¿Ya? Y le hacen la mantención a los... Creo que donde se tiran es como por allá por Melipí y algo por el estilo. Como la afuera de Santiago, hay un aeródromo que se dedica a eso, claro. Y me dice que no lo... Tiene súper hartas restricciones porque mucho tipo se tiraba y se sacaba la hueá para matarse. Lo ocupaba en el momento. Es que claro, te tirai porque literalmente te tirai para pagar al vacío, ¿cachai? Por eso que tiene tantas restricciones. Claro, primero te tienes que tirar con un instructor y como dice Carla, tenés que tener certificados, cursos y todo para poder tirarte solo, si no... Claro, como ya prácticamente para que digan este compadre se dedica a esto, ¿cachai? Practica esta disciplina y ahí lo dejas tirarse solo, pero si no, no se puede. Es súper complicado. Es complicado, aparte que manejar el tema del viento y ellos saben hacia dónde va y manejan todo el tema y tú vas ahí disfrutando, o sea, por lo menos para mí fue una experiencia que la repetiría así mil veces, me encantó. Me tiré el cajón del maipo. vale, me gusta el cajón del maipo. Sí, el cajón del maipo. Sí. Tan lindo que es el cajón. Es hermoso el cajón. El cajón de tomate también. Me encanta el cajón del maipo. El cajón del maipo, el cajón del maipo. Y el cajón de tomate también le gusta a la cara, pero... Lo que es lindo. Sí. Está lindo. Exacto. Oye, yo siento, para cerrar el tema del dengue y tirarnos estas cosas así, que deberían hacer como una prueba psicológica antes de tirarse, porque si lo utilizan como para hacer esas cosas para suicidarse, ya es mucho, post-match. ¿O no? Sí, porque una persona que se suicida y lo hace, yo creo que nos muestra muchas señales. Es más factible una persona que se quiere recuperar que muestre señales de depresión y eso. Oye, y nada que ver, pero un dato en caso que se tiren en parapente un día, no coman helado ni tomen bebidas gaseosas antes de tirarse, porque algo pasa cuando te tiras que el cuerpo lo expulsa por sí solo. Ay, qué entretenido. Que tomen bebidas para que haga algo más extremo, más entretenido. Es que, bueno, a mí no me pasó, pero una persona que estaba ahí le pasó y fue como que la arruinó todo el viaje, ¿cachai? Y no lo olvide nunca más, dije ya, ni helado ni bebida, cosas heladas ni gaseosas, ¿cachai? Gaseosas. Sí. Y Jenny, oh, te vendo. Oye, y si hasta las 9 con 31 minutos nos vamos a la segunda canción gorda, invita tú. Vamos, dame un segundito. Ay, nos vamos con Steve Wonder, part-time lover. Estamos de vuelta. Carla está silenciada. Es cara también. No, oye, debo decir que ahora sí. Ahora sí. Sí, me encanta, me fascina Steve Wonder. Me encanta. Buena canción. Buenita, buenísima canción. Oye, nos vamos con un tema súper interesante el día de hoy. Vamos a hablar qué es la brújula interior y cómo puedes conectar con la tuya para mejorar tu autoestima. Siento que hoy en día es un tema que a todo el mundo nos interesa. Cómo conectar con nuestro interno y además cómo salir al mundo teniendo una autoestima estable. ¿Qué opinan ustedes? Yo lo que entiendo por brújula interior porque en el fondo la brújula lo que hace es ayudar a llegar a un destino. La brújula. Claro. El objeto. Claro. Entonces, encontrar la brújula interior en el fondo es saber dónde vas, qué es lo que quieres y claro que es importante llevarlo de la mano también con acciones que uno tiene que hacer. Como para cumplir tus metas a largo plazo. Claro. Eso. Bueno, Alex, retira antes de porque vamos a sacar el estato de lo que él dice a veces más que mirar mapa nos toca conectar con la brújula interior para encontrar nuestro camino. Él es un empresario, escritor, economista, confedicionista, conferencista internacional y consultor español que ha vendido más de 9 millones de copias de sus diferentes títulos siendo algunos de ellos número uno en ventas de literatura de no ficción de España y también en otros idiomas. Él es un españolísimo que de hecho tiene su propia escuela de desarrollo personal. Ustedes lo pueden buscar también en Instagram como Alex. Es coach, exacto. Bueno, esto es lo que te voy a decir. Y el trabajo con esto del desarrollo personal del interior de la brújula. De hecho, acá está el libro que lo podemos ver nosotras que dice Alex Rovira esencial, la brújula interior. ¿Me entiendes? Y es muy bonito. Bueno, él cuenta de esto acerca de este mapa que uno, ¿qué es la brújula interna? Uno tiene que ir a un autoconocimiento y una reflexión que se usa en psicología. Dice porque nos puede ayudar a lograr nuestras metas a largo plazo, es lo que estábamos hablando de forma duradera. El libro de brújula interior de Alex Rovira explica a través de sencillos ejemplos este método para que recobremos algunos y que no tenemos que perder en nuestro camino, ¿ya? Para ser nuestros propios directores de nuestra vida. O sea, el protagonista, el director, es tan importante eso, siento yo, ser el personaje principal de tu vida. Sí, claro que sí, sí. Es muy importante, de hecho, acá estaba leyendo que dice, a veces más que mirar mapas toca conectar con tu brújula interior para encontrar tu camino. Es como un fragmento ahí que tiene el documental. Sí, yo creo que es importante un poco lo que hemos hablado otras veces, el tema del crecimiento, el desarrollo personal, el autoestima y todas esas cosas. Dice Rovira, acá nos cuenta que el brújula interior nos señala una dirección y un rumbo en función de nuestra verdadera naturaleza y de nuestros auténticos valores. Se trata de esta vida interna, ¿cierto? Que puede ayudar a navegar por la vida de manera satisfactoria. Al conectar con ella, ¿cierto? Lo que se consigue es aumentar el autoconocimiento, pero también necesitar cuál es tu propósito de vida. ¿Tú sabes? ¿Usted sabe cuál es su propósito de vida? Lo han descubierto, han llegado a ese salto cuántico, ¿no? Es que yo encuentro que el día a día te va también ayudando a ver dónde vas porque a veces las oportunidades van cambiando las situaciones de vida, de repente te pegan golpes y tú, claro, a los 20 años puedes tener, voy a estudiar, voy a estudiar, me voy a casar, tener hijos, por decir un ejemplo como generalizado. De repente la vida te va poniendo otras cosas entre medio. Claro, al pasar del tiempo tus necesidades van cambiando. Eso es más o menos lo que querías decir, ¿cierto? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Exacto. Exacto. Mira, pero él dice que el propósito de vida tiene que estar en sintonía con los valores y las aspiraciones personales. O sea, no tanto el exterior, tanto tiene que ver lo profesional, por supuesto, pero también la parte interna, la parte, las dos, remarca. Eso. Dice, ¿cómo conectar con tu luz con la interior? Lo primero hay que definir los valores que te gustaría que regieran tu vida. ¿Ya? Lealtad, qué sé yo, fidelidad, generosidad, bondad, todo lo que usted quiera. Luego, debes practicar el autoconocimiento y Rovira enfatiza la importancia de conocerse bien a uno mismo. Y para que estamos con cosas, hoy en día no todo el mundo se conoce bien. Entonces, hay que entender, o sea, el entendimiento de nuestras fortalezas, nuestras debilidades, valores y pasiones. ¿Cómo se llama eso que te hacen? ¿El FOA? ¿FOA? ¿FOA? Toda, claro. No me mando mi teléfono, no te voy a aguantear muy bien en eso. No sé si Carla. ¿Tú gorda? No, sí, la Carla parece que se la pagó el computador. ¿Se puede? ¿Pero qué le pasó? No se lo voy a preguntar. Oh, Dios mío, esta mujer. Bueno, sigamos, vamos a averiguar después preguntarle. Dice, además insta descubrir tu propósito de vida. Por ello, toca pensar en qué te apasiona de Rodrigo y qué sientes y qué le da sentido a tu existencia. ¿A ti qué te apasiona y qué te da sentido a tu existencia? ¿Qué me apasiona? Me apasiona esta. Esta pega me apasiona, me encanta. Vale todo, familia, pareja, trabajo, hobby, todo. Eso, eso te apasiona. Tu trabajo. Lo que me apasiona es mi trabajo, sí. Me gusta, me gusta. Dice que tenerlos presente ayuda a crear tu propio mapa interior. Además, el escritor, cierto, señala otros conceptos claves para poner en marcha tu vínculo interior como establecer medidas y alcanzables, alineadas con nuestro propósito de vida y valores personales para hacer la actualidad sugiere organizarse bien y dejar momentos para disfrutar. Es súper importante disfrutar. Sí, cada momento que te da la vida. Oye, preguntémosle a Carla qué es lo que le apasiona aparte de hacer pasteles, los pasteles y comer tomate. Oye, antes de que acá Claudito que estaba mandando mensajes dice que en el fondo lo que te haga ser feliz es como un propósito de vida. No sé si lo habrán dicho porque se me apagó el computador pero volví. ¿Te fuiste? Si estamos hablando del FOA, ¿tú entiendes eso del FOA? Algo así, FOA, ¿cómo fue lo que? ¿Modrigo? Que son unas siglas porque no me acuerdo bien lo que significan. No me acuerdo si es FOA o FODA. ¿O no? FOA, FODA. Bueno, no sé, no vamos a engrupir a nuestra audiencia porque aquí estamos dando cosas sinceras y claves. Bueno, si sabe alguno que por favor en Twitter lo diga. En Twitter le digo ya. Acá está, sí, FODA, 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 fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Ya, eso. Tiene que ver con lo que estamos hablando. Sí. Ya. Bueno, contestaste la pregunta que te hizo el gordo, ¿no? No, pues. ¿Qué te apasiona? ¿Qué me apasiona? Hoy. Tantas cosas. No sé, me apasiona mucho ser mamá. Es una labor que me gusta mucho y mi meta porque me carga eso de proyectar cosas X sobre los hijos, pero con que sean ellos buenas personas y nunca pasen a llevar a nadie y traten de ser lo mejor posible, me muero tranquila. Un 10 para la gordo. Un 10. Un 10 para la carne. Qué lindo. Y que sean felices. Siento que el mejor trabajo o el más importante en la vida para las mujeres y que somos madres es eso. ¿O no? Sí. Y el más gratificante. Más cuando los pollos son agradecidos y tú le enseñas buenos valores. Y tú ves que accionan de esa manera. Eso es lo importante, ver que en el fondo se refleje lo... Porque claro, tú puedes decir muchas cosas, pero de ahí en ponerlo en práctica es muy distinto. Entonces, cuando tú ves que realmente son así, no sé, pues que yo sé que la plata lo es todo, o sea, no lo es todo, pero pucha que sirve, pero ver es muy distinto a ser materialista. Claro. Entonces, claro, ver que de repente no son tan preocupados de no sé, por ejemplo, yo les enseñé pasando por buenas y malas situaciones como todos, Navidad es un regalo porque hay niños que ni siquiera reciben uno. Uno es suficiente y tienen que regalar a los que ya no ocupan. Sí. Es súper importante. Esas cosas como que me hacen sentir bien. Bueno, y siento que estoy al debe con muchas en realidad, pero espero poder lograrlas algún día. Guarda, las voy a lograr, quédate tranquila. Sí. Los pollos son, bueno, yo estoy pidiendo hablar de eso, no de lo material, sino que hablar de los valores. Esto es lo más importante. Yo no soy tan materialista en ese sentido. Sé que ayuda a la plata y que es necesaria, pero no lo es todo. No lo es todo. Uno tiene que leer. Los valores como persona te engrandecen cada día más. Muchas. Claro, claro, es que si nos vamos al lado de hablar de las lucas ya con el Rodrigo nos vamos para otra parte porque sí es importante, pero... Ahora estamos hablando de los valores. Es que no quiero que ahora no me importa porque no, sí me importa porque sirve la cosa. Claro que sí. Platita ven a mí, platita ven a mí. Claro, lo que pasa es que usted, el Rodrigo se va al extremo, ¿achá? ¿No? Mira Ignacio Montesino, bueno, aquí ya nos están tirando la morocha cantante, dice el FODA, lo que habíamos dicho, el FODA, fortaleza, oportunidades, debilidades, amenaza. es lo que te enseñan en la administración, jajaja pone la morocha, sí, yo lo aprendí cuando estudié en el DOC también, te lo pasan. Ignacio Montesino nos pone el FODA y la JODA. ¿El FODA? El FODA. Oye, el FODA es muy importante, Ignacio, muy bien. Sí, me gusta el último, me gusta la JODA, a mí, me gusta la JODA. Claro, bueno, también. el RACI, el RACI me tiró por acá, Carlos Pieratini también, hay que se ocupar ahora, son términos administrativos, sí. El RACI, términos administrativos. El RACI, ¿y qué es? Responsabilidad, no sé, espérate, ¿cómo era? RACI también son siglas, pues igual que el FODA, ¿cachai? Claro. ¿Pero ustedes saben lo que significa? Porque yo, yo no, estoy poniendo atención. Acá lo tengo. responsabilidad, autoridad, consultor informado, RACI. Eso es muy de, me siento como un ingeniero comercial. Me gusta. Titulado. Titulado. Quedamos titulados. Con el RACI, llego a la gerencia. Eso. Bien, ¿por qué no? Oye, bueno, él sugiere entonces que hay que organizarse bien y dejar momentos para disfrutar. Y si no tenemos tiempo, tiempo para lo que de verdad queremos, es algo que está mal organizado, apunta. Por eso indica que hace falta gestionar el tiempo, priorizar actividades, que te acerquen a tus metas y evitar la procrastinación y por supuesto superar el miedo al cambio. Dice también que la vida es demasiado corta para despediciarla en cosas que no nos hacen felices. Debemos seguir nuestra brújula interior y buscar aquello que nos llena de alegría y satisfacción. Anima al autor. Y gorda, cuéntate cómo podemos ayudar a la gente a que encuentre su brújula interior. Oye, es que yo encuentro que eso es tan personal, Scarlett. Yo encuentro que cada uno tiene su momento. Hay personas que la encuentran a los 20 años, otros a los 40. Va a depender del momento de la vida también que estés pasando, porque si estáis bien, claro, podís lograr y tener tu brújula interior, pero si estáis pasando un mal momento, aparte de pedir ayuda a terapiarte y después la encontráis, ¿cachai? Entonces encuentro que es algo muy personal. Terapia. Terapiar tu terapia. Terapia. Oye, irse a terapiarse. Bueno, pero él dice cómo te ayuda tu brújula interior, ¿ok? A reflejar, ¿cierto? Quién eres de verdad y qué deseas en tu vida es con el autoconocimiento. Saber de verdad lo que te apasiona. Si estás en la línea con tus valores, con las fortalezas. Esto te permite, obviamente, establecer metas claras que estén alineadas con tu verdadera naturaleza. Además, Roguira también recuerda que el sentido común y la intuición son dos armas muy poderosas para alcanzar el éxito en la vida. Súper importante. Después habla de la dirección clara, ¿ya? Otro punto tocar también. Si quieres, la puedes comentar tú, cariño mío. ¿Quién? ¿Rodri? No, tú. ¿Tupo? 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 Es que yo ya había comentado el otro. ¿Tupo? Bueno, sacaste el premio de nuevo. Claro. A ver. No sé, es que insisto como es lo mismo, es que va a depender tanto como de de quién es en el momento que esté en la vida. Mira, voy a ser súper autorreferente, voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba en el colegio, mi sueño era estudiar para ser trabajadora social, ¿ya? Porque yo quería trabajar en las cárceles ayudando a los niños que quedaban en el cename por los papás que estaban presos. Y la vida finalmente, ¿cachai? Me puso un hijo a los 18. O sea, no me puso, yo fui responsable y tuve un hijo a los 18 años, ¿cachai? Claro, ¿y qué hice en la vida? Sacarme la mugre trabajando, me compré mi primera casa a los 22, 23 años, después trabajar, trabajar mi hijo y después estudié, como que me tocó hacer todo al revés. Pero siempre por eso, cada momento que se me ha puesto en la vida, trato de enfocar como de hacerlo lo mejor posible o a dónde voy. Eso quiere ir con el punto que vamos a hablar ahora, de tener la dirección clara. Claro, claro, ahí dependiendo de, por eso, de repente uno tiene proyectos y de repente la vida, paz, te manda algo que te cambie a todo el escenario. La única manera de alcanzar un objetivo es fijárselo y cuando lo hagamos debemos actuar con determinación, confiando en nuestra propia brújula interior. Después habla de la motivación y la perseverancia. Oye, esa palabra, qué bonita esa palabra, perseverancia. ¿Sabes qué? Yo encuentro que es muy linda la palabra perseverancia y motivación, pero siento que no todo el mundo la pone en práctica. No sé que de una población no sé ya, de un grupo de 10 personas, ¿cuántos realmente son perseverantes diariamente? Para ganarse las lucas, para hacer esto, esto, otro, ¿cachai? ¿Cuánta gente tú ves en el metro que cumple horario de oficina y no sé qué tan felices van, no sé qué tan felices están haciendo lo que hacen? Porque de repente en la vida no te queda otra que hacer X cosas para ganar lucas, ¿cachai? Claro, mucha gente que tiene que ganar las lucas y nada más. Y nada más. No sé, es verdad. Porque igual las necesitas, en algún momento de la vida necesitas mucha plata o cuando estés empezando. Sí, es cierto. O tener dos, tres trabajos. Yo siento que con dos trabajos está bien porque con tres ya estoy expresada. Imagínate si le dame la barca y estudiar. Algunos trabajan y estudian y eso sí, es cansador. Muy cansador. Sí. Dice, motivación y perseverancia. Conectar con tu rújula interior te proporciona una fuente constante de la motivación infinita. Aquí hay que proceder de nuestro deseo interno de hacer algo por sí mismo. Aclara el experto. Alinear tus metas están alineadas con tus valores y pasiones. Están más dispuestos a perseverar a pesar de los obstáculos y desafíos que pueden surgir en el camino. ¿Verdad? Y otra palabra que me encanta es la resiliencia ante el fracaso. En el fracaso. Dice, al enfrentarse al fracaso o a la adversidad tu rújula interior puede ser una fuente de fortaleza. Al tener claro cuál es tu propósito te permite aprender de los escollos que encuentras en el camino y seguir adelante con determinación. Entre comillas dice nuestro propósito de vida no es un destino sino una manera de vivir. Concluye Alex Rovina. ¡Qué lindo! Sí. Claro, es que de repente no sé si... Es que no sé. Yo creo que cada uno ve los fracasos. Es que no sé si la palabra para mí no sé si es fracaso. De repente las cosas no resultan y tenés que darle con algo mejor. Sí. Yo siempre digo para mí fracaso no es igual a como algo negativo. Yo lo veo como una oportunidad ¿me entiendes? Una posibilidad de lo que tú estás hablando de embarcarte en algo mejor o si no salió por ese lado hacerlo de otra manera. ¿me entiendes? Sí, por ejemplo algo que me cuesta y quizás voy a ser un poco súper egoísta es lo que voy a decir pero hay personas que de repente llevan cinco años trabajando en una empresa y todos sabemos y todos sabemos que en la empresa nosotros somos un número independiente de los lazos que puedas crear y te despiden y siento que hay personas que se les viene el mundo abajo y yo entiendo que por la edad y por todo de repente es complicado encontrar otros trabajos pero de verdad si tú querés trabajar o hacer cosas tenés como otras posibilidades para seguir adelante de repente como que así como que veo personas que lloran así como me despidieron y digo ya pero en el fondo en algún momento iba a pasar a todos nos va a pasar que nos despidan de alguna parte sí, claro entonces es parte de la vida pero claro de repente en algún momento me pasó con un familiar que era como me despidieron y era como pero ya así como ya va a pasar tómate un mes de vacación y después retoma tu vida laboral claro hay que empezar de abajo ahora si tú piensas que vas a volver con el mismo sueldo que tenías que generaste por años claro que te viene un bajón porque no va a ser así no es la realidad en Chile claro no, sí, entendible bueno, pero ahí hay personas vitaminas que te apoyan a tu alrededor y que te abres como la ventanita digamos a estas personas que todo lo ven oscuro en su momento y si ellos no quieren ver eso ya parte de la voluntad ya no uno puede hacer nada tampoco manejar por lo que ellos hagan o que hacen estar al lado y apoyar nomás eso es lo que uno puede decir cuando alguien pase por un momento oscuro exacto oye mi querida diciendo las 9.55 minutos que está al final del programa el día de hoy así que buenos videos gracias a ti Rodríguez gracias a ti Carla a los auditores que están ahí siempre pendientes escuchándonos y ahí apoyándonos que es lo más importante y para eso es poco este programa siempre lo he dicho es entretención acompañar e informar y nos volvemos a encontrar el viernes ¿no es cierto? con eso Julián nada no mejor no que se sorprendan si se sorprendan porque va a estar súper entretenido el programa así que los esperamos con Carla y Rodrigo a las 9 de la mañana el viernes para hacer este show de El Latte Mañanero un beso que estén bien chao 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 Rodrigo chao chicas nos vemos el viernes nos vemos no no